José Castañeda, representante del INE, informó recientemente que para esta semana que corresponde del 17 al 23 de abril, por decisión de las autoridades se instruyó que los precios de los combustibles permanecerían congelados, de igual forma los precios del gas butano, tras el aumento internacional del crudo. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informará a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con sus recursos los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril de 2022. De acuerdo con los precios internacionales, el precio del diésel para la siguiente semana, es decir, del diésel 23, debería incrementarse en 16.32 por galón. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido que no se incremente dicho precio y asumir esto de 6.32 cordas por galón, es decir, el 100% efectivo. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informará a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con sus recursos los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril de 2022. De acuerdo con los precios internacionales, el precio del diésel para la siguiente semana, es decir, del diésel 23, debería incrementarse en 16.32 cordas por galón. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido que no se incremente dicho precio y asumir esto de 6.32 cordas por galón, es decir, el 100% de dicho incremento. En el caso de la gasolina super irregular, se mantendrán de igual forma los precios sin ningún ajuste, asumiendo nuestro Gobierno el 100% de los ajustes correspondientes. En cuanto al gas licuado de petróleo, que es el que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, su precio debería incrementarse en el orden de los 30 cordas por cada cilindro de 25 libras. Sin embargo, el Gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Según el aumento de los precios internacionales, estos podrían haber tenido un aumento de más de 16 cordas, en el caso de los hidrocarburos, y en el caso del gas licuado, según Castañeda, debió aumentar 30 cordas. Se desconoce hasta cuándo las autoridades implementarán estas medidas de alivio económico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.